¡Nuevas formas de decir hola con Elmo y Archibaldo! Elmo y Archibaldo extrañan decir hola con manos y abrazos. Pero Archibaldo tiene una gran idea. ¿Qué pasaría si inventaran una nueva forma de decir hola? Hay muchas formas nuevas de saludar. Elmo pensó en uno. Puedes balancearte sobre una pierna y agitar un pie en el aire. ¡Hola! Puedes hacer un movimiento de cuerpo. ¡Hola, hola! Puedes sacudir tus manos en el aire mientras bailas. ¡Hola, hola! Puedes hacer un corazón con tus manos. ¡Hola! Pueden pasar tiempo juntos jugando por teléfono o en una computadora. Aunque extrañamos saludar con nuestras manos y abrazos, hay muchas maneras nuevas y divertidas de saludar a nuestros amigos. Así que empieza a saludar como Elmo y Archibaldo. ¿Cuáles son algunas formas nuevas que utilizas para decir hola? ¿Y tú? ¿Cómo dices hola?